D.K. Michato Recuerdo aquel momento, un 2 de febrero Cuando te conocí yo me enamoré Y ahora tengo unos tesoros, tengo unos amores Por ello viviré, por ello viviré Y en la barra del bar en la barra de camarera Te vi yo me enamoré, no sé pa' que mi hija fuera Y desde aquel momento, mi eterna compañera Olení Daniela, ella es mi alegría Yo la como su cara, que el Señor me la bendiga Jessica se llama, la mujer de mi guía Y el corazón se me para, si no tengo la vela mía Otro de junio, nació mi Daniela Toda una princesa, que de amar bonito nunca olvidaré Ella es una luz divina, la que me guía En tiempos malos, ella es mi fe Son mi flamenquita, son mi rociera Me bailan con sevillana, de mí me quitan la pena Por ella daña la vida, mil veces que yo naciera Olení Daniela, ella es mi alegría Yo la como su cara, que el Señor me la bendiga Jessica se llama, la mujer de mi guía Que el corazón se me para, si no tengo la vela mía El Matías sale bailando, con su mujer y su niña Y a Dios le pide rogando, que la guarde noche y día El Matías sale bailando, con su mujer y su niña Y a Dios le pide rogando, que la guarde noche y día Olení Daniela, ella es mi alegría Yo la como su cara, que el Señor me la bendiga Jessica se llama, la mujer de mi guía Que el corazón se me para, si no tengo la vela mía Olení Daniela, ella es mi alegría Yo la como su cara, que el Señor me la bendiga Jessica se llama, la mujer de mi guía Que el corazón se me para, si no tengo la vela mía Olení Daniela, ella es mi alegría Yo la como su cara, que el Señor me la bendiga Jessica se llama, la mujer de mi guía Que el corazón se me para, si no tengo la vela mía Je no tengo la vela mía Yo la como su cara, que el corazón se me para ti Yo la como su cara, que el corazón se me para, si no tengo la vela mía Talía, ella es mi harmonica Si no tengo la vela mía Pues, soy eluerzo del corazón, yo le quiero Entonces, enzamala, la mujer de mi guía Y en Tabajo, mi guía Gracias por ver el video.